Música Inciva confirmó un daño arqueológico de gran magnitud en la laguna de Solso. Toda la información acerca del asentamiento del ser humano que llegó a este humedal dos mil años atrás se perdió. Todos los vestigios quedaron destruidos. Un compañero acaba de encontrar un pedacito de cerámica, de un objeto de un indígena precolombino de esa época, pero ya no se puede decir a qué cultura y a qué época pertenece de a qué dos mil años atrás, porque se pierde toda evidencia. El antropólogo de Inciva, Alexander Clavijo, sostuvo que más de dos kilómetros tuvieron un fuerte impacto ambiental sin hacer ninguna clase de estudio previo. Todo lo que está pasando ahorita con el cambio de régimen hidráulico va a afectar otros yacimientos arqueológicos probablemente que no se han sido afectados, ya que los regímenes de inundación van a cambiar, todo este aspecto va a cambiar, entonces efectivamente es un daño grandísimo a nivel, no solo cultural sino ambiental. Para la gobernadora Ilian Francisca Toro, la comunidad del sector son los aliados más importantes de las autoridades ambientales para evitar que esto siga pasando. Lo importante es que la comunidad está muy activa, que la comunidad se ha empoderado de este sitio, que la comunidad le duele esto y que ellos van a estar muy pendientes para que no se vuelva a cometer actos como estos. Lo que más preocupa a los habitantes de la zona es que con la llegada de las lluvias, el humedal no va a tener cómo absorber el agua y las inundaciones sean peores que las registradas en años anteriores. Este es el estado actual de la laguna de Sonso. La afectación en el ecosistema es devastadora e impactante. Desde octubre del año pasado, 34 hectáreas de vegetación fueron arrasadas. Tristeza e indignación fue lo que manifestó la gobernadora del Valle Ilian Francisca Toro al ver el estado de la laguna de Sonso. Siento mucha tristeza de ver todo el daño que hemos visto en el día de hoy. Primero no vamos a tener en septiembre y octubre el avistamiento de aves, la disminución de turismo, la problemática con los pescadores. Sostuvo que ahora se deben buscar soluciones, por eso delegó un grupo de topógrafos para que el próximo martes con la CBC hagan una visita y determinen el daño y el valor a reparar. El miércoles podamos tener el estimado de cuánto puede costar el poder hacer estas intervenciones de obra. Álvaro José Aguilar, presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda Al Porvenir en Buga, dijo que la situación de los pescadores es crítica. La situación de la laguna es bastante lamentable, el río Cauca con el nivel que tiene y el estado de contaminación que también tiene el río, que no es para nadie un secreto. Arles Velasco, ambientalista, aseguró que el daño es incalculable. Aquí perdimos todo porque la laguna de Sonso es el humedal más importante del suroccidente colombiano, es patrimonio de los vallecaucanos. Aquí no solamente perdieron las aves que murieron, que se quemaron, que se desplazaron, que se destruyeron sus hábitats, sino que aquí perdió la comunidad de los pescadores, aquí perdimos los ambientalistas por el paisaje. La alcaldía de Buga, el ejército, la CBC y la gobernación del valle bajo facultades legales, en este caso de daños ambientales irreparables, deberán derribar el dique que se construyó para que el caño de drenaje natural vuelva a su cauce. Los diseños definitivos que darán vida a la ampliación de la vía Cañas Gordas que comunica Cali con Jamundí estarían listos la próxima semana. La gobernadora ha dispuesto en su programa de gobierno de que esta vía vamos a hacerle la doble calzada y estamos estudiando la posibilidad no solamente de llegar hasta Alfaguara, sino de empatar a Alfaguara con la vía Panamericana que conduce hacia Popayán. Para la consecución de la totalidad de los recursos que serán invertidos en la construcción de esta vía, se estudian varias alternativas. Esa vía tiene alguna situación predial, pero los predios son la gran parte de la gobernación y también se están estudiando varias alternativas para la consecución de los recursos, sin descartar de un momento dado, podría ser por valorización, pero pues no se han tomado las decisiones. El secretario de Infraestructura indicó que en el transcurso de este año se dará inicio a los respectivos concursos y licitaciones de ley. Con la presencia de la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, quien presidió el primer consejo superior de la Universidad del Valle llevado a cabo en Palmira, los estudiantes de este claustro académico respaldaron esta reunión que apoyará su universidad y desde este espacio trabajar por la paz de Colombia. Parece una oportunidad muy grande y muy beneficiosa que debemos aprovechar nosotros los estudiantes para aportar al proceso de paz y a todo el proceso de post-conflicto. Las sedes regionales hoy juegan un papel importante en la construcción de paz. Yo creo que uno de los que más nos van a apoyar en este tema de cómo afrontar el post-conflicto desde lo territorial, desde nuestra región, precisamente la Universidad del Valle. Y es que desde este consejo superior extraordinario de la Universidad del Valle se impulsaron varios proyectos de inversión, como el de la ampliación de la sede de Palmira, que servirá para que se matriculen más jóvenes y contribuir en el tema del post-conflicto en Colombia. Por supuesto, porque son jovencitos que no tienen capacidad económica para irse a otras universidades privadas. Con el concurso de la gobernación de la alcaldía y de la propia universidad, con contrapartidas de estampilla, podemos lograr que en los próximos dos años avance el proyecto de tener una segunda etapa de la sede de Palmira. El consejo superior de la Universidad del Valle seguirá descentralizándose en el resto del departamento. El consejo superior de la Universidad del Valle. El consejo superior de la Universidad del Valle.